Bueno, pues vámonos Ready, Hiko ¿Copi? Venga Estoy ya Estoy enfocando la... Uno fuera Paces real norte Dos fuera No tengo, no tengo pepo Estoy metiéndose la parte... mierda Están en la marcha de ataque Marta de ataque Está disparando justo a la puerta donde estoy Cuidado de esta unitaria El puto garré El puto garré Pero si uno puede meternos al centro Están en la plaza de hospice Vale, Hiko Hay una forma Hay una forma de llegar Voy a poner Satchel en la esquina Vale Del Lutz Vale Jesús, voy a poner Satchel en la esquina Satchel en la esquina del Lutz Vamos a ponerlo Lleva Satchel Lleva Satchel Lleva Satchel Vete, 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 vete Lleva Satchel Vete Vale igual, he puesto otra en el suelo por si acaso Son dos Satchel ¿Te llevas Satchel en Lutz? Si, lleva Lleva una Satchel Lleva una y otra que deja en el suelo, eh Voy a poner satchel, eh Ah, puta MG Hay una MG mirando a la esquina Voy a intentar moverme para poner Una satchel Ahí gente, Avin, a tu derecha, cuidado Si, lo doy, lo digo ¿Detrás? Esto va al lado, eh Lo muerto Ahí Opie, ahí Opie aquí Vine a Voy a quitarlo No, en mi patio, Avin Richard, cuando puedas Muero y voy En mi cuerpo, varios al lado del lobby En mi cuerpo, uno Vale, vale, vale Si, no lo han quitado, pero salgo Creo que salgo, eh No Otro Gente mirando a espalda Casa mirando Casa principal Gente mirando a espalda, va Buena, buena, buena Entra, eh Eso como un loco, eh Tiro humo Otro Entra en la casa Cuidado, minas, en la puerta Estoy en la casa Casa limpia, casa limpia Buena, buena, buena Tiro humo en la casa Tirando a airhead aquí No hubo nadie, eh Salen por ahí, ¿vale? Hay un tanque aquí, creo que está ya marcado Opie, Opie, Jorrigar Vale, voy, voy a hacer Opie, a hacer la marca Opie destruido Parpadeo el coche Opie fuera y el tanque está ahí, sí Tocado Gente ahí Ha caído el airhead Cae bombardeo Cae bombardeo sobre Sobre Se ha llevado el airhead Se ha llevado el airhead De puta potra No obstante, seguimos capturando, eh ¿Me disparan? Creo que por los maizales Mierda, tío, lo siento No te preocupes Cubro la habitación de la derecha Pero no veo nada por los trigales, eh Por donde tenemos nosotros el Opie En marco, en frontería Hay algo ahí, tío, no sé lo que es No se me ha ido Hay algo ahí Estoy mirando el cruce Estoy mirando el cruce de carretera Venga, 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 venga Puta mierda Me ha venido por la espalda Entra en la casa Uno en la casa, uno en la casa Rápido Aquí va, ha hecho Ha hecho La escalera Lo sé, lo sé Lo sé Me ha pillado Hijo de puta Me ha levantado de la casa Hay que poner una sachera ahí Que tensión, coño Vale Disparen desde la casa, Frank Ahora entra por la izquierda Están en línea Al lado de los girasoles Voy Me ha matado Me ha matado Su puta madre Por la casa de detrás Por donde he ido yo Vale, me ha cepillado uno aquí Voy para ti por detrás He visto gente aquí Vale, hay gente donde te pina Vente por aquí Está el oficial cubriendo ese OPI ahí atrás Ya tienes OPI, ya ha hecho Vale, vale Ahora cambio Por favor Cuidado con las minas Escucho tanque Escucho tanque Tengo tanque aquí Me estoy desangalando Estoy tirándole al tanque Dos tiros al tanque Reventar el puto tanque Coño Hay gente en la calle Tiene el patio trasero De la casa Joder por mis muertos Que se caigan el puto tanque Hay que reventar ese puto tanque chavales Le he metido ya dos Lleva a satchel Vale, vale, vale Tanque con satchel Nos disparan a la casa Nos han visto Tanque explota ¿Tiene satchel? Si, si Está metido Tiene satchel Hay otro tanque Pin tanque Pin tanque Pantera Pinta que tanque ¿Qué tanque ha petado? El del centro de la ciudad Hay uno al norte Gente por aquí Cruzando hacia el norte Se fuma las balas Menuda fumada de balas Vale, vale, vale Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Muerto Necesito apoyo aquí Jones Entra a la puta casa Coño Vale, quiero a todo el mundo Dejado con cosas con que floten Lo que sea Me da igual Satchel Satchel No va a entrar No va a entrar la casa Ya Estoy solo en la casa Venís a un pie otra vez Bueno, ahí No hay Dos tanques Sigo en la casa Encerrado Me están friando Tío En la puta casa Vale, vale ¡Metero a la casa, coño! Estoy en la casa Sí, estoy cubriéndote la casa Vale, vale, vale Tanque Coño, pues me ha entrado una Vale Vale, vale Te va a subir Un AMG, fuera Me viene más gente por delante Al otro lado hay dos Al otro lado de la casa Me tiran granadas por la ventana ¡Fran, date prisa! Parte norte Dos tíos Pegaos a la pared Entra, sin miedo Si morís Estáis en zona de... Muerto, muerto Justo no, mira Dos tíos Fuera en el norte En los maizales Tienen algo en los maizales Un garris, supuestamente Por la... Cerca del tanque Me han pegado un pepazo Tienen la parte sur Tienen la parte de la iglesia Donde está Morfeo Bueno, le van a hacer nuestro Cuidado, cuidado Jansana aquí Cuidado Jansana, por cierto Estoy contigo Avísame Jansana Jansana Jansana, no cruces la calle Que hay un pavo en un coche Campeando En el... Por favor Necesito que alguien me venga A reventar a ese Pantera Yo quiero reventar eso Ponme Opi detrás de él Es que está la calle campeada Y no se puede cruzar ¿Cómo no se la puede cruzar? Si cruza bien Ya, ya, ya Tú has cruzado Pero a mí no se han funado Ahí dos Nada, letal Eso está campeadísimo Lo han quitado Vale, me lo cargo ¿Lo estás vivo? No, no, me ha matado Un guy aquí Has perdido el opico Ojito Si hago uno Me mata el otro Mato un O sea, estoy igual El tercer maquete que está destruido Hay un tío Perdona, Rappi Que te he matado Hay más de uno, vale Sí, sí He muerto He tocado chiché He tocado chiché Con la granada Tiro a la derecha MG, cuidado Es el Trigal Más delante Ah, me han reventado Se han empalado aquí A tomar por culo tanque Vale, queda el otro Eran dos Falta más de tres chicos En la patrulla Astillería sobre el opi ¿Tienes visto el opi? ¿Tienes visto el opi? ¿Tienes visto el opi? ¿Tienes visto el opi? Ahí, ya. Eh, me golpea y uno. Te quito un OPI. Aquí hay uno. Todo a tu... Vale. Ahí tienes que salir a cobrar, tío. Ahí tienes que ir todo al sur. Disparéntete a la casa. Tío, en la casa. Nah, te subes desde tu espalda, tío. Copiacho. Recibido. Copi destruido al sur. Venga, hombre, que falso. Tiene que haber un OPI o algo por ahí. Sí, sí. He quitado antes uno y una granada y también la habrán repuesto. En el patio donde estaba, ¿muerta? Eh, no. Más allá. Más allá. Donde me han matado no había nada. Lo he mirado. Hijo de puta, tío. No ha muerto ahí una mejor. Dos tíos. Uno pegado, otro a la derecha. Creo que acaba de entrar en la persona. Cuidado realmente. Sí. El OPI está rodeado. Marca al Garry, que tienen al sur dos pizos. Uy, esta ya logra, tío. A ver si puedes subir a la marca de Garry, que está ahí. Voy, voy. Tengo que poner primero dos pizos. Cuidado, cuidado, Junco. Cuidado, que hay gente ahí. Tanque destruido en el norte. No sé qué era. Ha hecho la de gente así está muerto. Voy. Me acaban de matar, eh. Qué mal. Qué mal, tío. ¡Fuera! Ha hecho a la Roger. Eh, chico, no hay nada aquí. Me ha marcado de opista limpia. Sí, creo que está donde la marca que tú dices, eh. ¿Te has matado, ha hecho? No. Hay gente, gente. �xs! ¡Garry, garry! ¡Garry, garry! ¡El otro lado, el otro lado! ¡Garryson! ¡Garryson! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Garryson, fuera, Garrryson, fuera! ¡MGMG, Rayshard! ¡Cuidado! En las casas de la izquierda. ¡Copi, copy! ¡Chimpionaos! En la casa de Auspicio hay gente... Que ni Dios saque ahora el culo del círculo Venga, con un par de huevos, chavales Vale, posible Garry Posible Garry, márcamelo Posible Garry, es suministro Vale, vale Vamos, coño Venga, hostia Y defendemos, eh Defendemos He entrado por el sur, tío Su puta madre He matado a uno en el sur Satchel en la casa de auspicio Nos han reventado, por favor Que alguien entre por el sur Pongo ulti y limpiamos eso Uno fuera Hico aquí, en esa casa, eh ¿Por qué coño llevo el Roldan de cañón, tío? Su puta madre De la nada, cuidado Tiro a la casa La casa, la casa, la casa Creo que está Alfred por la espalda ahora mismo Jorri, ¿está limpio? Cuidado arriba, eh Tercer piso Vale, vaya, está limpia Está limpia ya Está limpia Movimiento, movimiento Movimiento y movimiento, eh Sí, me han matado Les he quitado los PIP por lo menos Buena, buena, buena ¿Han salido alguno? Sí, por mi espalda Justo cuando lo he quitado Muerto Horrigar, ¿me escuchas? No me pongo nervioso Esto se está tragando balas Seguro, tío ¿Dónde están? Va, Camilo Aquí Calle principal, calle principal Me matan en el patio Este, cuidado Están por esa calle Hico, 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 Hico Aquí, aquí, aquí Ya lo sé Les estoy dando la vuelta Para que me están follando Voy, voy, voy Bajo Rion también Va, tío O me relajo O no voy a dar tiros Porque no es normal ¿Este tanque es nuestro? Sí Han tirado granadas Detrás de la puerta Y por la derecha Pero ¿Cómo los ves? ¿Cómo los matas? De la fuerza, compañero Queda, quita, quita, quita Queda, quita, quita Métete tu fe Métete tú Vale, vale, vale Que le va a quitar el opi Está el store apoyándonos, eh Voy a entrar Por mi cojones Mira, por las anchores De San Roche Y los chogados del macho Que iban a... Este opi va a morir Mi puta Mi puta granada, tío A tomar por culo Vale, me he cargado una aquí Sigue habiendo gente por ahí, eh Hay que subir hacia arriba Y cortar el ataque ahora Viene algo No sé si es nuestro o suyo Suyo, suyo, suyo Avisa al Stuart Avisa al Stuart Un panzer Un panzer 4 Mierda, nada más por culo Hostia, hay ahí enfrente nuestra Donde estaba el puto opi Y el puto garri, tío Están entrando por el sur Al lado del opi Al lado del opi Al lado del opi Voy a morirme 20 veces Pero ya te digo yo Que ese puto tanque Le pongo una sacha o algo, eh Por aquí, por aquí, por aquí, gente En mi cuerpo opi En mi cuerpo opi En mi cuerpo opi En mi cuerpo opi Por el sur, por el sur, por el sur Por el sur, eh Cuidado por el sur Acaba de cargar Gartor Dos tanques Un ataque De precisión Su puta madre Se ha sacado el lago Se ha sacado el lago Estoy aquí presionado, eh Por mi cuerpo Por el cuerpo de hacho o chico Por debajo tuya Vale, vale Necesito Un oficial Un oficial Que ponga Un oficial Que ponga Rápido Oficial Que ponga Garry Tirao, tirao, tirao Vale, vale, vale Vale, está chill destruida Entra hacia donde está el Garry otra vez Van a quitar donde estaba Avísale que está muy cerca por el sur Marca Garry Casa por casa, eh Entra por la calle Por ahí Viene tanque Viene tanque Escucho tanque Avisa el 77 del norte Hemos tirado Hemos tirado Un eje Cada equipo, eh Si Que coño Hace Avín Dr. Sanque Tanque 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 O O Plane Si Es Es mi posición actual, en mi cuerpo, voy encima suya Está entrado por mí y tal, bastante gente Todos muertos En mi cuerpo tanque, está entrando Tanque en la casa de auspicio Parte delantera 30 segundos y ganamos 30 segundos 30 segundos, venga ¡Joder! ¡Victoria! 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 ¡Vamos! ¡GG! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Como he sufrido! ¡Uff! Esta gente no era nada malo, eh No, no, no se de nuestro nivel ¡Cojones! ¿Qué? Se han pasado por encima también ¡Eh! ¡Uff! ¡Es el único que está atacando al puto enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Cómedme el pijo! ¡Cómedme el pijo! ¡Cómedme el pijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy buena chicos Muy buena Muy buena ¡Qué sudada! ¡Uff! Yo que sé cuántas veces he muerto y me la pela, tío. ¿Qué haces? Lo mismo. Me he cargado a 43. ¿Aquí? Te follen, puto Bartito. Yo he muerto 60 y he matado 38, pero bueno. ¡Dijo!